obras son amores presidente columna de carlos eduardo bómez para el expediente colombia se encuentra en un estado de expectativa constante 20 meses después de la elección de gustavo petro como presidente su discurso ha estado constantemente marcado por promesas de grandes obras públicas proyectos de infraestructura reformas sustanciales y política social pero la realidad parece evidenciar una historia distinta desde que inició su campaña petro y su movimiento se comprometió a realizar un cambio radical en la forma de gestionar los proyectos en el país no obstante a pesar de los anuncios constantes el progreso y crecimiento del país parece haberse detenido mientras la administración petro parece estar más centrada en la red social x y en el discurso que en las acciones los colombianos esperan día a día con mayor desilusión ver materializadas sus elocuces ideas o las míticas obras que pronuncia en sus alocuciones y que parecen calcadas de los viejos discursos de Hugo Chávez este gobierno parece estar constantemente distraído cada vez que se pregunta sobre la ausencia de avance en los proyectos anunciados la respuesta parece ser un nuevo anuncio más coloresal que el anterior sin embargo estos parecen insuficientes para construir carreteras hospitales o escuelas y no contribuyen a la creación de empleo ni al mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos y es que muchos continuamos aguardando estar montados en el tren eléctrico entre barranquilla y buenaventura recibiendo la condonación de las deudas del isatex o al menos tener un acetaminopén para quitarnos la fiebre que nos produce el veneno cada vez más frecuente del borrisco de iván o de imaginar cumplidos los tríos en equis del culebrero de cierra gadeo colombia ya olvidó que hace seis años gustavo petro en su intento por llegar a la casa de nariño en 2018 hizo 12 compromisos que parecían escritos en maldol y llevaban su firma ya se olvidaron de la escritura pública que reposa en la notaría 17 de bogotá en la que duró hace dos años en compañía de su fórmula vicepresidencial que no iba a espolviar a ningún colombiano pero llamando a intervenir los eps si bien no existe una norma en nuestro ordenamiento jurídico que haga vinculantes las anteriores promesas si resulta alguien permiso venderse como el alternativo durante toda la vida y terminar haciendo lo mismo del dictador ya fallecido presidente petro es momento de abandonar las redes sociales es tiempo de concentrarse a concretar el plan de desarrollo es el momento de convertir las promesas en acciones al final del día un país se construye con acciones no con palabras adenda las marchas son una forma válida expresión democrática pero no son la única ni la más efectiva para dirigir al país se requieren políticas efectivas una implementación eficiente las mismas y una ciudadanía activa y participativa de esta manera solamente se logrará preservar el orden y reencaminar el país hacia un futuro más prometedor con todo ello ojalá la convocatoria para el 21 de abril lejos de ser organizada bonita y pacífica tenga interlocutores que sean escuchados y tenidos en cuenta por el gobierno para conciliar temas de interés general si el gobierno nacional se sienta escuchar a los grupos armados porque no escuchar y conciliar también con los ciudadanos que son los que reciben las balas y ponerse de acuerdo en los fundamentales